ok la herramienta que sigue es una herramienta muy muy básica que es para crear secciones transversales las secciones transversales que vamos a hacer no son secciones de centro o sea ella va a seleccionar el primer punto como origen y después éste la va a generar estas herramientas de secciones están aquí verdader en y este igual yo puedo activar desactivar las las opciones de múltiples superficies en este caso veamos que superficies están como actuales en este caso estas dos verdad en la terraza y el terreno y este podemos revisar que si está activo o no activo la opción ahí la apague está en off y se le vuelvo a dar la activo la múltiples surface las activo para ser seguros y está activo verdad ok ahora lo que vamos a hacer es definir en secciones las secciones hay varios pasos los primeros se definen las secciones después se hace un proceso los datos y después se importan las secciones así es cómo funciona son tres pasos para crearlas entonces primero las definimos después las procesamos por las importamos que por ejemplo si yo uso la opción primero definir y tengo este ejemplo aquí verdad que es la calle por ejemplo una calle quiero tener un seccionamiento ahí de la calle entonces primero me pide un grupo para la etiqueta yo podría tener varias calles entonces esta es calle 1 digamos yo podría crear grupos de secciones en eso si tiene esa ventaja entonces al darle enter él me pide la la etiqueta que le va a poner a cada uno de los perfilitos de las secciones este va a ser puede ser en sección transversal por ejemplo ahora sección transversal y me pide ven el primero y el segundo punto entonces yo tengo que decirle bueno del punto final de aquí al punto final de acá de izquierda a derecha en el sentido digamos que va bajando la el cadenamiento de la calle vamos a activar la opción de 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 punto final para hacerlo más fácil punto final de aquí punto final de aquí me pide la etiqueta 2 puedo ponerle para que sea más rápido s 2 al primero le pude la opción de las � ofkan 3 el ap dispersal la opción de la opción de la opción se puede dar puestos sección 1 o s 1 ok se vea que para cada una me va a pedir una etiqueta ésta le vamos poner s 2 es está s 3 es muy sencillo en este caso solamente seleccionó dos puntos y eso es sencillamente verdad S4